Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, el nombre de mi perfil es Galaxy Thesis. Más o menos del mes de abril a la fecha, puedo decirles que he entregado más de 100 trabajos diferentes, 100 fundas diferentes. Mi nombre es Matías, tengo 25 años, soy de Montevideo, Uruguay, y quiero contarles que hace un mes adquirí el curso de Arte Cuadrado. En una semana solamente pude vender 20 fundas y pude recuperar la inversión. Hola, mi nombre es Alberto, y la verdad es que el curso está muy bueno. Claro que ha surgido alguna que otra duda, pero la ha contestado el profesor, además de que creó una comunidad donde comparten sus dudas y aquellos que ya tienen la experiencia y el conocimiento. Solamente necesita una impresora a color, cualquier marca y modelo, y Photoshop. No necesitan mucho conocimiento de diseño y nada por el estilo, porque ahí está todo bien explicado. La verdad es que se los recomiendo al 100%.